La ofensiva que hoy enfrentará al zurdo Jake Stevens, quien debuta en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, este zurdo. Vamos amigos al final del primer capítulo. La Guaira comienza esta tanda ofensiva con Gregor Blanco, César Suárez y Oscar Salazar. Los números de Stevens en República Dominicana, 21 y un tercio, 3.38. Eso fue en la temporada regular. En la semifinal lanzó muy bien. Sí, recordamos que allí en la semifinal estuvo con los tigres el Lisey, 17 y un tercio, toleró 16. Le hicieron 3 carreras, 6 carreras, perdón, 3 de ellas sucias, 2 boletos, 11 ponches y una efectividad de 1.56. Ya destacábamos que el Lisey fue eliminado en un juego extra por las Águilas Sibaeñas. La final en Dominicana está enfrentando a Escogido y a las Águilas Sibaeñas. Este juego está llegando a todos ustedes esta noche desde el hogar de los tiburones de la Guaira. ¡Epa! Ayudando a construir hogares. Se pasa el primero por los tiburones de la Guaira en este cierre del primer capítulo. La Guaira buscando reaccionar rápido. Tenemos en la primera Gregor Blanco un hit. Maltín Polar le dio con energía, le dio con sabor. Maltín Polar, más de ti. Yo no creo que el manager de Avalillo vaya a tocar, sin embargo no podemos descartar esa posibilidad con un batedor derecho como César Suárez y quien ha sido una de las referencias ofensivas del equipo durante toda la temporada. No pareciera que es momento para sacrificarlo en el primer hilo, pero esperaremos la decisión del estratega de tiburones. César Suárez actuando en el jardín izquierdo. No puede allí en el intento de tocar la pelota a César Suárez. Aunque este no pareció un toque de sacrificio, pareció más bien un toque con doble intención, aprovechando que la andajeta y Lizón no estaban tan adelantados. El infil de Magallanes no esperaba el toque de pelota. Tanto es así que me da la impresión de que Gregor le destacaba a su coach de la primera a José Monzón, el confirmar la seña que se está dando en este momento. No pasa nada en la primera. Y ese tiro a la inicial del tiburón es para tratar de conocer si va a tocar o no a Suárez. Claro, la presión, el significado del encuentro justificaría el toque de pelota tal como lo hizo Carlos García en el primer inning. Tocó con Andy Chávez. Estamos en el cierre del primer capítulo. Magallanes una en la guayra batea por primera vez. Estas son las decisiones difíciles para los managers, porque si no tocas y Suárez batea para doble play, entonces todo el mundo te cae encima. Pero, repito, yo creo que con Suárez en el home y después con el Cachi Salazar, otro derecho, yo creo que la condición de Zurdo Stevens es un factor clave para no tocar la bola tan temprano. Uno y uno está en la cuenta para César Suárez. No pasa nada en la primera. Cuidadito, Lilo, salvo ahora la taeta, Stevens. Usa tus tarjetas de crédito de BBVA Provincial. Obtén financiamiento en tus compras y avance en efectivo. Úsalas y disfruta la vida con BBVA Provincial. ¡Adelante! Igualmente la guayra puede meter presión temprano por un corredor como Gregor Blanco en la primera. Aquí el ambiente guayrista desde el principio, desde el comienzo. La guayra busca, después de un cuarto de ciclo, regresar a una final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y ahora César Suárez inteligentemente está dejando lanzar a Jay Stevens. Ahí tenemos a Russell Vázquez, el coach de la tercera. Buen momento para ensayar una jugada de correr y batear. El detalle es conocer qué tan claro puede estar Gregor Blanco con el movimiento de Stevens. No lo vayan a tomar allí adelantado. El batanzo es en foul de Suárez y ahora cuenta de pareja dos bolas, dos strikes. En la 84-85, Aragua y la guayra se enfrentaron en la final. En aquella época, Tiburones y la guayra fue el campeón. El primero de dos títulos consecutivos. Y si hablamos de Aragua-Magallanes, pues ya se han visto la cara más recientemente. En la hora ganó Magallanes. Y en la más reciente, el famoso juego aquel que volteó Aragua y que terminó ganando 11-10 para el título en Maracay. Se la juega por la segunda. El tiro es malo. El tiro es malo. Tuvo que saltar y llega a salvo la segunda de Gregor Blanco. No fue una buena decisión para Bergoyan por el bote que dio la pelota. Así que Tiburones de la guayra monta una seria amenaza cerrando el primer capítulo. Corredores en primera y en segunda. Sing out para el Caccio Oscar Salazar. Bueno, aquí en jugada de selección queda Suárez en la primera base. Bergoyan pensó que tenía out. Yo creo que sí lo había, ¿no? No sé si la repetición. Ojalá la repetición. Sí, yo creo que si el tiro es bueno había oportunidad de out. Allá Gregor Blanco. La posición en la que estaba era muy cómodo. Y por un corredor como Blanco yo me hubiese asegurado por primera. Y a eso iba Pascual. Tenía tiempo de hacer el out. Iba a ser pequeño el out, pero tenía tiempo. Pero por la posición, la manera como vino a tomar el batazo era para tirar a la inicial. Aquí está el cancho Oscar Salazar. Está de tercero en la alineación del equipo Tiburones de la Guayra. Actuando en la tercera base de la Guayra. Montando una seria amenaza en el final del primer capítulo. Magallanes fabricó una en el primero. Y los anotadores consideran que efectivamente había posibilidad de out. En segunda que le dan el error. Le dan el error al camarero William Bergolla. Estamos observando allí que le están marcando el error a William Bergolla para justificar el avance de Blanco a la intermedia. Así que cambien la seña y coloquen error para el segundo avance de Bergolla. Recordamos que Blanco está lesionado y por eso no está actuando. Error en tiro del camarero Bergolla entonces. No pierdas tiempo. Paga con maestro con chip para tu mayor seguridad. Maestro, sí es efectivo. Hoy está Marco Davalillo, manager del año. Una gran campaña para Davalillo. Ratificando su posición como un gran manager. Y que sin duda el aprendizaje de su padre Pompeyo Davalillo está presente allí. Tranquilo, queda mucho sabor para disfrutar un momento a Munchi. Y la Guaira dejando lanzar a Stevens. Metido en este problemón en el final del primer capítulo. Su primera aparición en Venezuela este año. En este ambiente espectacular en el parque de la ciudad universitaria de Caracas. Mucha presión para Stevens. La Guaira tiene corredores en primera y en segunda sin out. Magallanes para este segundo partido. Pascual y Manuel nada más inscribió cinco jugadores de posición y once lanzadores en la reserva. Destacan Ricardo Hernández otra vez. Jan Machi está disponible. Lino Urdaneta. Hidalgo Incubillán están en la reserva. Cuenta máxima ahora de tres bolas y dos extraños. Mencioné estos nombres porque picharon en el primer juego. Ahora en la lista que yo tengo Germán no aparece Cubillán. Sí, la que me dieron a mí, sí. Está Matt Klinker también, José Sánchez. Está Dan Serafini entre los zurdos inclusive. Para pichar un bateador. Yo creo que esa es la que pusieron allí para donde los incluyen a todos. Porque en el roster de 26 que tenemos acá aparecen. Machi, Urdaneta Guerra, Alfaro, Moreno, Arenas, Ramírez y Abreu como los derechos. Ocho lanzadores derechos, tres zurdos. Ricardo Hernández, Carlos Hernández y Gabriel García. Efectivamente once lanzadores y cinco peloteros de posición. El roster de 26. El batazo, amigos, por tercera. Aquí está el primero. Aquí está el segundo. Y por poquito se daba aquí el triple play, amigos. Doble play la jugada. La defensa también gana juegos. Y aquí sale a relucir la defensa del equipo navegante del Magallanes. Qué cerquita estuvieron de completar el triple play. Pero por lo pronto el doble play que en este momento permite la reacción del Magallanes. Para zafarse de este problemón. Qué cerquita, Manuel, estuvo aquí el jugado del triple play. No iba a haber auto en la inicial. Así el tiro de vergüenza fuera bueno. Pero el batazo que le hizo un toma cerca de la almohadilla. Tira segunda. Y bueno, la andaeta que se lamenta. Pero la repetición nos dice que aunque el tiro hubiese sido bueno, ya el Cachi Salazar iba a llegar a salvo a la inicial. Qué calidad y lavabilidad venezolana de pinturas, el color que tú quieres. Así que el doble play, 5-5-4. Extraño, ¿no? Que un hombre de esas cosas de la anotación, ¿no? Y Salazar patea para doble play. Pero los dos aos son sus corredores. O los que estaban en las almohadillas, ¿no? Y él está a salvo en la primera. El turno corresponde al cuarto bate Héctor Sánchez. Busca el nuevo 2001. Ahora, en el diario 2001, la noticia es la gente. Si el tiro es bueno, Jaupfer no puede ser bueno el tiro de Salomón Manríquez. Y ahora va para la tercera Salazar y se mete hasta allá. Así que aquí va a haber guay y error en tiro de Salomón Manríquez. Correcto. Salió Oscar Salazar cuando se percató que Manríquez no estaba claro. Dónde estaba la pelota. No la pudo ubicar con la rapidez del caso. Y después el tiro de Manríquez ya a la intermedia no fue bueno. No puede manejar el tiro de Bergolla y aprovecha el cachín para ir hasta la tercera. Héctor Sánchez, el cuarto bate de los tiburones de la Guaira esta noche. Un sencillo y dos errores hasta ahora en el inning. Y la Guaira no ha podido fabricar carreras. Héctor Sánchez aquí parado a la derecha de los envíos del zurdo Jake Stevens. La potencial del empate para tiburones de la Guaira. Está en tercera en las piernas el cachio Oscar Salazar. Héctor Sánchez, ganador del premio novato del año. El problema grande lo tendría Magallanes si Stevens tiene que marcharse rápido o temprano el juego. Pulpen que está agotado. Pero si Stevens puede dar cinco episodios, la historia cambiará drásticamente. Hector Sánchez con un promedio al bate de 2'37 en esta ronda del todos contra todos semifinal. Tiene un solo cuadrangular, tres impulsadas. El patazo es en foul para Héctor Sánchez. Y ahora la cuenta es pareja. Dos y dos para Sánchez con Salazar corriendo en la tercera. Dos outs. En este cierre del primer capítulo para tiburones de la Guaira. Farma todo, tiene de todo para disfrutar del partido. Farma todo, te entiende. En dos y dos, Stevens. Otro foul para Héctor Sánchez. Lo que está claro, Pascual, es que no conoceremos al otro finalista, sino hasta pasada la medianoche. Comodamente. Conexión en línea de Héctor Sánchez. Empató el juego de pelota, amigos. Responde Sánchez con un extra base, un doble que trae la carrera del empate para los tiburones de la Guaira. Cerrando el primer capítulo. El novato del año hace su aparición en el momento más importante, en el juego decisivo esta noche para tiburones de la Guaira. Así que doble que empata el juego en el mismo cierre del primer capítulo. Su doblete número dos, su impulsada número cuatro. Y tempranito comenzamos de nuevo. Y de una vez va a ir Euclides Rojas, el coach de Piché va a conversar con el zurdo Stevens cuando le corresponde el turno al peligroso Alex Cabrera. Y entre otras cosas, o quizás una de las principales razones para ir hasta allá es evaluar la posibilidad de darle cuatro malas a Cabrera en este mismo primer episodio y lanzarle a Luis Jiménez. La condición de zurdo de Luis Jiménez yo creo que debe llevar al equipo navegante del Magallanes a no asumir riesgos, darle cuatro malas a Alex Cabrera y picharle al zurdo. Así ligaba el equipo de los tiburones y llegó el imparable de Héctor Sánchez. Aunque es el primer capítulo, es un juego que tiene un gran significado. Y con la primera libre, pues, cuatro malas para Cabrera y te fajan con el zurdo. Veremos qué decide Carlos García. No, le van a pichar. Se agacha Manrique, lo que indica que le van a lanzar a Cabrera. O al menos le van a comenzar a lanzar. Es probable que si se coloca en una cuenta desfavorable, terminen de darle el boleto intencional. Cabrera que acumula cuatro cuadrangulares. Estuvo maravilloso ayer en Maracaibo Cabrera. El juego ahora está igualado a una carrera en el final del primer capítulo. La de romper el empate para Guayra está en la segunda en las piernas de Héctor Sánchez. El zurdo, Jay Stevens, lanzando por los navegantes del Magallanes. En segunda toma camino Héctor Sánchez. Y como destacaba Manuel, no le van a pasar nada cerca acá a Alexander Cabrera. Y debería venir el boleto intencional. Yo creo que ya en cuenta de dos y nada deberían terminar de pasarlo. ¡Qué clase de ambiente esta noche en el parque de la Ciudad Universitaria de Caracas! Pero no le van a seguir lanzando. Esto es total. En el dogado de la Guayra más la afición de los tiburones. No le pasa nada bueno a Cabrera. Y la cuenta está en tres molas sin strike. Alexander Cabrera, repetimos, acumulando cuatro batazos de vuelta completa en esta etapa del todos contra todos semifinal. Está muy cerca de Robert Pérez, la marca de todos los tiempos en estas etapas. En tres y uno, el zurdo Stevens ante el derecho Cabrera. Lo lleva ahora a la cuenta máxima de tres bolas y dos strike. La pizarra igualada a una carrera en este primer capítulo. En cuenta máxima de tres y dos. La cuarta mala saca el boleto aquí Alexander Cabrera. Así que la Guayra tiene ahora corredores en primera y en segunda con dos outs. Largo este capítulo para Stevens, ya con 28 lanzamientos. Y ahora el turno va a corresponder al sexto bate designado Luis Jiménez. Luis Jiménez, le lanzaron con cuidado, pero le lanzaron a Alex Cabrera. A pesar de tener la primera libre, yo era Luis Jiménez. Luis Jiménez que levantó, ¿no? De alguna manera, Pascual, en la parte final de la ronda del todos contra todos. No terminó con un alto promedio, pero terminó con once remolcadas y cinco cuadrangulares Jiménez. Bueno, digo terminó, me refiero al calendario establecido. Amigos, hacia la zona profunda, atrás, 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 sigue a toda velocidad. Está como perdido, no puede Andy Chávez. Viene anotando en carrera Héctor Sánchez, paran en tercera Cabrera. Y la Guayra le da la vuelta a la papeleta al juego. Responde aquí Jiménez con este largo batazo a lo profundo del jardín central que bañó totalmente Andy Chávez. No lo pensó mucho acá Jiménez. Conectó el primer envío de Jay Stevens. Y la Guayra, tempranito, le da la vuelta a la papeleta y se va arriba. Dos a una en el final del primer capítulo. Luis Jiménez despertando con el madero, sumando ahora doce carreras impulsadas. Su segundo doble, la Guayra, dos. Magallanes, una en el final del primero. La recta alta, primer pincheo, una recta alta. Y Luis Jiménez la pone de un bote contra el acolchado del jardín central. Dos por una el encuentro, corredores en tercera y segunda. Con dos outs cuando aparece Cafecito Martínez. Ya comienza a soltar un derecho por el equipo navegante del Magallanes. Aquí tenemos a José Martínez, la Guayra ganando ahora dos por una al Magallanes en el final del primero. ¿Cuándo se va a acercar a Luis Landajeta a decirle algo a Jake Stevens? Ven allí, tratando de darle ánimo, ¿no? A un Steven que está debutando, que viene de República Dominicana. Y lo ponen a lanzar este juego, ¿no? Que significa tanto. Ante un público tan animado y tan bullicioso como este de los tiburones. José Martínez, hombre de batazos oportunos en esta etapa del todos contra todos semifinal. Acumulando un par de cuadrangulares, sus primeros en Venezuela. Diez impulsadas en la ronda regular, no destapó cuadrangulares José Martínez. Martínez se ganó la titularidad, no se la regalaron. Con su bate se encargó de demostrarle al manager de Avalillo que estaba listo para jugar todos los días. El mejor ejemplo de cómo Marco Avalillo maneja, pues, la confianza, la psicología. Esta pelota, amigos, va a picar de hit imparable para Cafecito Martínez. Vienen dos carreras más para los tiburones en la Guaira. Colocando la pizarra 4 por 1 en el final del primero. La Guaira quiere que hoy se termine ese cuarto de ciclo sin llegar a una final. Y ya tiene cuatro carreras en el mismo cierre del primer episodio. Bajo este ambiente espectacular en el parque de la ciudad universitaria de Caracas. La Guaira 4, Magallanes 1, el hombre de los batazos oportunos en la post temporada, José Martínez. Y se va el partido del zurdo Steven, solo dos tercios de trabajo para este zurdo. Se marcha muy temprano el encuentro, lo que no quería Carlos García. Y en el mismo primer episodio tiene que llamar al WIPEN, porque después de dominar a Óscar Salazar y ponerlo a batear para doble play, pues doble de Héctor Sánchez, boleto a Cabrera, doble de Jiménez, sencillo de Martínez. Y son cuatro para la Guaira y un corredor en la inicial. José Sánchez. Será el nuevo lanzador entonces del equipo navegante desde el Magallanes. Nosotros hacemos una pausa y regresamos acá al estadio universitario. Bueno, con José Sánchez trabajando acá en el primer inicio de un estadio universitario. Que vibra al ritmo de la Guaira. Sánchez, 3'77 de efectividad en esta etapa semifinal. Sánchez, integrante de la rotación del equipo navegantes. Cuatro presentaciones en esta semifinal, todas como abridor. Por vez primera va a trabajar el rol de relevista Sánchez. Quien tuvo su última apertura frente al equipo Tigres de Aragua. No fue muy larga y eso le permite, ¿no? Esa actuación del pasado jueves en Maracay. Con un par de días de descanso lo trae el manager Carlos García. A ver si puede lanzar al menos dos o tres entradas. Dependiendo de cuántos lanzamientos necesite. Así que la Guaira ha fabricado un ramillete de cuatro carreras en este mismo primer capítulo. Para tomar ventaja de cuatro a una en el marcador. Luis Rodríguez aquí parado a la zurda ante el derecho. José Sánchez, el nuevo lanzador del Magallanes. Así que Jay Stephens no pudo ni siquiera completar un episodio. Stephens se fue con dos tercios. Enfrentó a seis de manera oficial. Le conectaron cuatro imparables. Entre ellos un par de dobles, un boleto, un wild pitch. Y se fue con treinta y dos lanzamientos. Le hicieron cuatro carreras. Y si anota Martínez, pues también irá a su cuenta. Rodríguez con un promedio al bate de 237. Cinco adrangulares, tres impulsadas. Reapareció en esta etapa de post-temporada Rodríguez. Rodríguez, luego de cuarenta y un días sin jugar por lesión ya en la recta final de la ronda regular. El derecho José Sánchez por el Magallanes. Lo que parecía nerviosismo en las primeras de cambio, en ese primer episodio defensivo para la Guaira. Pues ahora se convierte en un equipo muy enfocado. Se puede notar en la mirada de sus peloteros. Buscando que esta sea la noche que le ponga punto final a ese cuarto de ciclo de tanto tiempo y tanta espera de los tiburones de la Guaira para estar en una final. Un equipo que en los años 60, en los años 70, en los 80, pues acostumbró a sus aficionados a estar presentes siempre allí en las instancias finales. En primera José Martínez con dos outs. Hay un detalle, Pascual, que tiene que evaluar la liga. Y ese... Yo no sé si la solución será comenzar la semifinal más temprano. Pero lo cierto del caso es que estos escenarios que nos ponen a correr y ponen a correr a todos los involucrados, no termina siendo lo mejor para el baseball. Porque acá se tuvo algo de suerte porque la Guaira tuvo el mejor récord de la ronda eliminatoria. Y la jornada extra fue en el estadio universitario. Pero tú te imaginas, por ejemplo, que el mejor récord hubiese tenido Caribe. Esa pelota va de hit imparable para Rodríguez. Lo de la Guaira no es cuento en este capítulo. Corredores en primera y en segunda con dos outs. Así reciben al nuevo lanzador José Sánchez. Y con Miguel Rojas se completa entonces el desfile de los nueve bateadores de la Guaira en el mismo primer capítulo. Si Caribe hubiese tenido el mejor récord de la ronda regular, la Guaira hubiese tenido que salir de Maracaibo para Puerto La Cruz. El equipo navegante es el Magallanes de Valencia para Puerto La Cruz. Esto se hubiese jugado en Puerto La Cruz y entonces el clasificado a jugar mañana en Maracay. De alguna manera, algo de suerte, ¿no? Que termina realizando todo en Caracas. Y con la final arrancando mañana en Maracay, la logística no es tan complicada. El campo corto, Miguel Rojas hace su aparición noveno en la alineación del equipo Tiburones de la Guaira. Corredores en primera y en segunda con dos outs. Rojas que ha disputado una excelente post temporada tanto con su bate como en la defensa de la posición del campo corto. El promedio de 302 para Miguel Rojas. En el momento grande, pues, mostró realmente sus condiciones para defender el campo corto. En la segunda corre José Martínez. En la primera, Luis Rodríguez con dos outs. En este final del primero, la Guaira ha marcado cuatro carreras. El batazo, amigos, va a pasar de... No, la toma el campo corto y con tiempo para el tiro grande. Aquí Darwin Pérez cuando parecía que la pelota pasaría de hit. Así que el out en la segunda, 5-4, que le pone punto final a este primer capítulo productivo para el equipo Tiburones de la Guaira. A mí me gustaría ver esa repetición porque en primera instancia pareció haber llegado a tiempo Luis Rodríguez. El out 5-6-4 y parecía quieto en segunda. Sí, yo en primera instancia vi que llegó a salvo Luis. De carambola le llegó la bola al campo corto. Yo creo que sí, yo creo que llegó quieto Luis Rodríguez a la intermedia. La pizarra, amigos, es de Pexi, refrescalo todo con Pexi. Claro que sí, quieto, claro, allí la equivocación de Carlson. Pues ayuda a finalizar la entrada. Vamos al corte y venimos.